Los tres OVDIM, los tres empleados. Esta historia está en Matiyahu 25 desde el 14 al 30. En el Malhut Elohim, en el reino de Elohim, pasará lo mismo que sucedió cierta vez con un hombre que decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso, a uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido cinco mil monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras cinco mil. El que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil monedas fue y las escondió bajo la tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus OVDIM. Llegó el que había recibido cinco mil monedas. Se las entregó junto con otras cinco mil y le dijo, Adoní, usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané. El hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y le dijo, Adoní, usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil que yo gané. El hombre le contestó, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último, llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo, Adoní, yo sabía que usted es un hombre muy exigente y pide hasta lo imposible. Me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Al volver, yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces, el hombre dijo a sus ayudantes, Quítenle a este las mil monedas y décenla al que tiene diez mil, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará los dientes. Y a este empleado en la oscuridad y rechinará los dientes.